...la Maratón Villa Urquiza Paraná, 49 inscriptos para esta edición número 13 de la Villa Urquiza Paraná, 21 kilómetros y 15.45 entonces, punto de salida para los competidores de esta nueva edición que está transmitiendo en vivo Canal 11, llevando las alternativas, de a poquito nos vamos a estar acercando a los nadadores, que ellos también están buscando su ubicación, algunos seguramente, como bien comentaba Santiago Bovies, arrancando fuerte para ya tomar las primeras posiciones, otros también buscando sus guías, sus embarcaciones, y a partir de ahí, bueno, estas dos horitas y algunos minutos más, hasta llegar a la playa del Club Estudiantes, allí va a terminar justamente esta Maratón Villa Urquiza Paraná. Vamos a ver cómo le va a Damián Blanc, vamos a ver cómo le va a Santiago Petrucci, a Florentina Segura, bueno, hay varios nadadores también que generan mucha expectativa, mucha ilusión, también están, bueno, otros competidores que tienen su trayectoria importante, hay que ver qué pasa con el pibe Kenning, ¿no?, también que es un nadador fuerte. Sí, Lautaro viene bien, viene mejorando un montón, y viene con muchas ganas, me dijo, estuvimos charlando, así que hay que mirarlo bien. Bueno, Lautaro Kenning entonces es otro de los nadadores que se pueden inscribir como uno de los favoritos a quedarse con esta edición de la Villa Urquiza Paraná, un jovencito, bueno, de muchas cualidades, así que, bueno, vamos a estar viendo cómo reacciona para esta Villa Urquiza Paraná, perdón, Lautaro Kenning, Lautaro Ezequiel Kenning, nacido el 24 de septiembre de 2003, él es de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí. Provincia de Buenos Aires, exactamente, ya ha competido aquí en la Villa Urquiza Paraná, y lo ha hecho muy, pero muy bien. Estamos viendo imágenes entonces de los primeros metros saliendo desde Villa Urquiza con varios competidores también, bastante juntitos, pero repetimos, si recién te enganchás a la transmisión de Canal 11, decirte que tenemos un invitado de lujo, un invitado de lujo con Santiago Viejo, va a estar con nosotros durante toda la transmisión, vamos a estar charlando y seguramente a medida que tengamos la posibilidad de acercarnos a los nadadores, con él también conocer algunas de las características de cada uno de estos competidores. Y también te recuerdo, si reciente sumás a la transmisión de Canal 11, hoy es la última carrera de Damián Blaun. Hoy se retira el bonaerense Damián Blaun, ganador de muchísimas competiciones, entre ellas tres veces ganador de la recordada Hernandarias Paraná, ha ganado también en distintas oportunidades la Villa Urquiza Paraná, por ejemplo en 2021 ganó él justamente la Villa Urquiza Paraná, decidió que sea esta la competencia en la cual le pone punto final a su extraordinaria carrera, ya vamos a estar repasando su trayectoria deportiva de este bonaerense de 41 años, que bueno, quien te dice que también sea el ganador y se retira con festejo. Vamos a ver cómo le va a Diego también, ¿no? A Diego Bovies, el nadador paranaense, hermano de Santiago, que también se preparó muy pero muy bien. Diego que te acompañó, Santi, ¿Diego te estuvo acompañando en la Santa Fe Corondá? Sí, Diego es mi guía oficial. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llevan en ese sentido? No, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que nos conocemos mucho, trabajamos juntos, entrenamos juntos, así que la verdad que tenemos una relación muy buena y aparte nos conocemos, así que cuando uno está medio loco, el otro lo calma, así que nos complementamos bien. Claro.